va empezamos con take the train un tema bastante sencillo tanto armónicamente como de estructura para que veamos más o menos de qué va la idea para poder memorizar la tonalidad aquí tenemos un do vamos a por la segunda página parece claro que el tema estando mayor tenemos el tema en do ya tenemos una pista muy bien vamos a analizar un poco para ver la estructura melodía primeros cuatro compases miramos la tercera línea vemos que es exactamente lo mismo que la primera línea con los dos mismos acordes el acorde de do y el acorde de re y aquí tenemos exactamente lo mismo y la segunda y la cuarta caramba tenemos exactamente lo mismo excepto estos dos que estos dos son un enlace para ir de la segunda a la tercera pero podemos considerar que es exactamente lo mismo por lo tanto si le llamamos por ejemplo a estos cuatro compases a estos ocho compases perdón también le podemos llamar a una segunda a estos ocho aquí pone b pero es un b de ensayo vamos a ver si es realmente corresponde a una b cambiamos a fa mayor aquí tenemos el acorde de dominante que va a fa mayor aquí miramos la última parte que corresponde a otra vez todo re re sol 2 251 por lo tanto esto es igual que de las dos primeras de las dos primeras es cierto pues tenemos otra aquí vamos atrás nos ha quedado una parte por analizar que es esta de aquí la de abajo que teníamos el fa mayor que habíamos ido a través de su dominante pero tenemos aquí sol séptima sol novena sol séptima igual pero con la novena un 2 y este re 9 que hace de dominante de este sol por lo tanto yo creo que queda bastante claro que esta parte la podemos titular como ve entonces tenemos que take the train está formado por a a b a 32 compases con estructuras de 8 8 8 y 8 en cada sección tonalidad mayor vale tenemos más o menos aquí la estructura del tema bastante claro la melodía la melodía nos empieza con la quinta sol es la quinta de dos nos puede servir de experiencia nos puede servir de algo si nos puede servir porque igual no se nos queda nada pero no se nos queda que la melodía de take the train empieza con la quinta del primer acorde importante lo que decía de conjugar armonía y melodía esta nota sol sostenido re 9 sostenido 11 vaya vaya que resulta que es la 11 sostenida sol sostenido que nos marca una lidia bemol 7 la cuarta aumentada entonces tenemos aquí que ya tenemos claro que tenemos estos dos compases con este acorde en cambio aquí tenemos tónica primer grado esto está fácil vamos a buscar más primeros grados aquí lo tenemos primer grado analizar siempre es conveniente a menos para mí me es útil ir a un mayor y luego ir para atrás porque si vamos para atrás tenemos aquí su quinto grado 5 y su segundo grado 2 y sabemos que la cadencia típica 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 de jazz es 2 5 1 si analizamos este 5 aquí aparece un la sostenido sol bemol nos está dando una escala que no es la mixolidia típica del sol 7 está dando aquí una quinta disminuida por lo tanto este acorde aunque ponga sol 7 realmente la melodía está dando un acorde alterado tenemos lo mismo en la segunda parte exactamente pero aquí el único cambio es que esto es un 5 pasa de hacer do mayor 1 a hacer el 5 porque porque se va a fa nueva tonalidad que incorpora el si bemol y si vamos para atrás que tenemos otra vez el 1 y que tenemos aquí estos dos sol que son la dominante de ese 1 que tenemos allí un re 2 y un re 9 que es dominante de la dominante tenemos este fa sostenido que cuando tengamos que tocar la melodía nos da la pista de que la tercera mayor de re 9 es fa sostenido más ejemplos el archiconocido autumn leaves este es un buen tema por ejemplo para aprender a trabajarlo en todos los tonos autumn leaves para quien esté acostumbrado a ir a jam sessions o para quien no lo esté es un típico tema que nos pedirán algunos cantantes se toca poco pedido por instrumentistas pero si es un tema que a muchos cantantes les gusta y que nos van a pedir tenemos aquí un mayor aquí un 5 aquí un 2 ahora tenemos un 2 5 1 cadencia típica de jazz o un do mayor hemos pasado a lo mayor no si contamos desde el sol el cuarto grado esto y el 2 es un cuarto grado mayor en la escala mayor y de golpe por razón nos aparece fa sostenido menor séptima de 25 sí y me que es exactamente la tonalidad menor esto lo repite por 2 por lo tanto tenemos la estructura que ya sería a y tenemos dos partes de la estructura todo esto es a las dos gas continuamos por aquí abajo tenemos aquí un menor 7 menos 51 séptima del 9 y mi menor que es el 1 menor por lo tanto lo único que hemos hecho es empecé en vez de empezar en el mayor empezamos el puente o ve en el menor y luego vuelve a mayor la resol 251 y caramba vuelve a hacer lo mismo 251 menor aquí hace un turn around que podemos poner mi menor séptima o la séptima es lo mismo es parecido vamos aquí rebemos el séptima que es el sustituto titonal ponemos sol séptima también nos serviría porque vamos a 2 y volvemos al menor por lo tanto si lo estructuramos tenemos aquí ve y aquí podemos ponerse tendríamos a b si nos va bien para estructurar lo así lo tendríamos claro más pistas señores buscamos pistas la melodía empieza en la quinta hacia la tercera 53 esa quinta luego la baja un tono que vuelve a ser la quinta del que iremos y iremos a petar al 3 por ejemplo 53 mi fa sol do la quinta y la tercera re mi fa si quinta y tercera y aquí nos vuelve a ir bien porque es la quinta del acorde donde iremos a petar y la tercera 5 del acorde primero 3 del acorde primero 5 del acorde de caída 3 del acorde de caída 5 del acorde de caída 3 del acorde de caída si nos hemos fijado bien en este tema combinamos siempre tonalidad mayor con tonalidad menor siempre por lo tanto si hacemos un mapa muy sencillo de este tema tenemos que 4 compases en sol mayor 4 compases en mi menor por 2 4 compases en mi menor 4 compases en sol mayor por 1 ya tenemos las dosas y la vez y aquí pasa de 4 compases otra vez a mi menor a acabar 2 en mayor y 2 en menor alternando sol mayor y mi menor tenemos autón lips prácticamente sabido y esto cuando nos venga un cantante y nos diga quiero cantar o ton lips en pongámosle en si bemol pues sólo tenemos que aplicar esto y transportarlo otro estándar blubosa otro de los primeros estándares que se suelen aprender porque es fácil de estructura y es muy conocido la estructura de blubosa es muy sencilla porque es un tema de 16 compases que se suele tocar dos veces tened en cuenta que las estructuras generalmente en la mayoría de los temas en los estándares más típicos son secciones de 8 compases tenemos un 5 y este 2 puede ser un 1 de este 5 un 1 menor venga 1 menor 5 dominante vamos para atrás re menor 7 vemos 5 esto siempre o la mayoría las veces nos indica un 2 un segundo grado menor pues venga ya tenemos una cadencia seguimos para atrás que tenemos aquí un fa cuarto grado menor al cuarto grado menor y el 1 que es esto el tema que está en menor blubosa en do menor bien ya tenemos la realizada melodía sol sol vaya octava y estas horas no se puede afinar que tenemos aquí sol sol quinto grado la melodía empieza con la quinta si tienes claro que empieza con la quinta ya sabes una pistita más de golpe tenemos un cambio un mayor un 5 y un 2 2 5 1 mayor del tono de re bemol hasta aquí porque esto también es remol y otra vez lo mismo de antes el 2 menor el 5 el 1 y re sol para volver arriba por tanto si dejamos de puñetas tenemos claro que luego sea es una ave de 16 compases y se acabó el rollo otro tema ladybird melodía es muy sencilla porque empieza con el sol y tenemos aquí do mayor por entonces esto es la quinta sol 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 si bemol tenemos si bemol por lo tanto este si bemol con do no nos funciona ya tenemos que tener claro que en do mayor si bemol no nos entra de ninguna manera por lo tanto ya vemos que esto ahora ha cambiado donde ha cambiado a fa menos 7 de dónde viene este fa menos 7 pues viene de que es el 2 relativo de este si bemol 7 y este si bemol 7 si lo vemos claro tenemos que aquí hay un mi natural carajo porque viene un mi natural aquí si si bemol 7 de dominante tiene el mi bemol también pues porque este es sostenido 11 y aquí nos da el sostenido 11 de si bemol 7 lidia vemos el 7 pista para saber a dónde vamos a parar volvemos a do lo mismo y la misma cadencia de antes pero transportada en este caso también tanta meron la enchufa la sostenido 11 en la melodía es decir que la versión de más debis no hace esto en vez de hacer la tercera está hace una una segunda en vez de hacer sol me hace sol fa y en vez de hacer do la hace dos y con lo cual se carga esta pista pero es mal debis y más debis tenía permiso para hacerlo todo este 25 donde nos va a la bemol mayor por lo tanto tenemos que aquí hace un amago de modulación que no concreta porque se vuelve a ir a la tónica pero aquí sí que este amago de modulación nos da su tónica que es la bemol mayor 7 aquí tenemos otro 25 y otro 25 25 encadenados esto es muy típico de del jazz 25 este 5 decís a este 5 nos resuelve porque se va de rea re no es una dominante tónica bueno sí que se va en realidad se va aquí al sol una dominante puede resolver directamente hacia su teórica tónica o puede resolver un poco más tarde porque tiene un 2 relativo que es éste por lo tanto la re re sol 2 tónica y aquí el tornara on a esos típicos acordes de transición para volver al inicio estructura lo mismo de antes ave este tema lo puesto especial específicamente para que veáis que cosas como estas notas nos pueden ayudar en la melodía tonalidad evidentemente do mayor bien espero no haber sido demasiado espeso ni demasiado caótico a la hora de analizar todos estos temas he partido de la base de que los que les pueda servir este este vídeo ya conozcan más o menos los rudimentos básicos de la armonía de jazz no he entrado en en muchos tecnicismos alguna vez me podría haber enrollado un poco más pero si alguno no conoce de dónde vienen las escalas y los acordes claro todo esto quizás se le ha hecho un mundo muy desconocido igual hago unos tutoriales de armonía mucho más básica de saber de dónde salen las escalas etc etc pero he querido en este caso sólo centrarme en el tema de hay que aprenderse un tema y no me veo yo capacitado para hacerlo hay que intentar conjugarlo engranar lo todo cuantas más comunicaciones establezcáis entre la melodía la armonía tengáis claro cuántos compases dura el tema cuántas cuántas subestructuras hay cuántas veces o lo que salga en cada tema la tonalidad referente las modulaciones que puede hacer cada tema es un mundo diferente y en cada tema podéis encontrar pistas donde poder agarraros mi consejo porque es lo que yo hice empezar con temas sencillos temas con estructuras básicas e ir poco a poco atreviéndose con diferentes temas al cabo de un tiempo os encontraréis que os cuesta menos memorizarlos y que hay estructuras o pasos de acordes que son muy comunes en muchos temas también hay la forma de aprenderse 25 256 251 a la ya tienes si a memorizar eso luego lo puedes transportar a cualquier tono es una forma que hay mucha gente que también lo practica así por números y así no piensas en re sol 2 sino 251 y la verdad es que la gente que lo trabaja así también le puede ir muy bien sobre todo para transportar luego transportar no es ningún problema porque si es 251 sólo tienes que saber la tonalidad y le pones el 251 relativo por lo tanto ya veis que hay muchas formas de hacerlo es muy posible utilizar todas las que podáis de algunos hay estructuras muy típicas como son el rhythm changes o el blues que realmente la gente no se aprende los acordes sino que ya sabes la estructura sabéis la estructura de un blues que es 14 11 44 11 o 5 del 22 51 vale proceso en cualquier blues en cualquier tonalidad ya lo puedes practicar sí o el red en seis que también es una estructura bastante más cerrada los otros estándares tienen estructuras más variables pero veréis que a medida que vais aprendiendo temas es un poco más fácil aprender de nuevos y encontráis estructuras que dices a ver si estos en otra tonalidad es lo mismo que hay en otro tema bueno no me enrollo más que esto me parece que ha salido demasiado largo ya veremos cómo lo edito y espero que os sirva de algo que ya podáis atreveros a ir a algunas ya sesión sin el tocho del real book en el hombro y mientras a la a ser felices y hasta la próxima